¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Estamos reviviendo este canal. Tres años inactivo y dije, quiero darle uso una vez más a esta plataforma. En esta temporada he estado leyendo más libros de los que he leído en cualquier otra temporada de mi vida. Se me prendió un foquito que es ¿por qué no empiezo a subir reseñas de los libros que estoy leyendo? Uno, eso me va a ayudar a prestar más atención y poder tener mayor retención. Y dos, creo que te puede poner en contacto con libros increíbles que estoy leyendo y están impactando mi vida. Entonces, a partir de unos cuantos días voy a subir el primero. Y lo que quiero hacer es anunciarles con un poco de anticipo cuál va a ser el libro. Para que lo puedan descargar, leer, voy a dejar el link en la biografía para que lo compren ya sea en Kindle o físico. Sé que en este primero quizá no te va a dar tiempo, pero sabes que de una vez voy a decir los dos. Los últimos dos que he leído son discursos a mis estudiantes por Carlos Spurgeon y mero cristianismo por Cés y Luis. Entonces, ahí van a estar los links en la descripción si quieres descargar esos libros. Y lo que quiero hacer es poder hacer una pequeña reseña de los libros que esté leyendo. Pero también poder tener esa interacción donde ustedes lo pueden estar leyendo y en los comentarios como que hablar las diversas partes que nos brincaron. No sé, se me hace que hoy en día la lectura no es tan común. Entonces, cualquier cosa que podamos hacer para fomentar la lectura. Sé que fue mucho tiempo inactivo. Sé que muchas personas al ver ese video van a decir, órale, ni me acordaba que me habías suscrito. Bienvenido, gracias por estar aquí. Voy a dejar dos links también. Uno es para Audible, donde puedes tener un mes gratis y dos libros que si decides no pagar la primera mensualidad, de todos modos te quedas con esos dos libros gratis en audio. Es la plataforma más extensa de audiolibros. Y también un link para Ascribe, dos meses gratis a Scribe, que es una especie de Netflix para libros. Entonces, espéralo. En unos cuantos días estaré subiendo la reseña de discursos a mis estudiantes por Carlos Spurgeon. Y por acá nos vemos.